En el BBVA Continental, Avianca y el programa Life Miles, estamos obsesionados con que viajes. Por eso trajimos a alguien que sabe de obsesiones. Miguel, ¿qué opinas de que con esa tarjeta nadie se crea sin viajar? Que entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas. Miguel quiere llevar la obsesión por viajar a todos lados. Y con esta tarjeta, ¿qué nos deberían decir los clientes? Miguel se ha tomado muy en serio esto de la obsesión. Miguel, son las 3 de la mañana, ¿me puedo ir? Presentamos la nueva tarjeta de crédito BBVA Continental Life Miles. Úsala, acumula millas y obtén beneficios increíbles, como todos los asientos disponibles del avión para pagar con millas. Pasaje solo de ida o ida y vuelta y mucho más. Solicítala al 595-0000 o en BBVA Continental.p. BBVA Continental. Adelante. Sincronización owocina 2. Gracias por ver el video.